Buenas tardes amigos, amigas, otra vez compartimos mesa, Virgilio Caballero, San Juana, Humberto Musacchio y nuestra nueva complotista integrada Fernanda Tapia, que ella dice que no es periodista, pero cómo tiene feeling y es provocadora, pero bueno. Pero es más cómodo, porque yo puedo especular, yo puedo inventar, hablar, ser periodista es peligroso, y aunque seas de espectáculo, te madrean. Todos especulamos, pero no vayas a conjugar el verbo, yo especulo, tú especulas. Bienvenidos al Mexican Moment. Este es el Mexican Moment. Toda la prensa internacional está hablando de la tragedia de Iguala, de la tragedia de Tlatlaya, y empieza a aparecer Enrique Peña Nieto en esas portadas como lo que es, un criminal. ¡No puede evadir su responsabilidad, ni tampoco puede recetarnos esos infames mensajes en televisión que está dando para lavarse el copete! Él es el jefe de Estado, él es el jefe de las Fuerzas Armadas de este país. Y fueron Fuerzas Armadas las que acribillaron a 30 personas, por lo menos, que son más, en Tlatlaya. Y si bien no fueron efectivos militares hasta ahora que sabemos los que intervinieron en el secuestro y en la presunta matanza de los estudiantes de Ayotzinapa, en Guerrero hay Fuerzas Militares y el Ejército dejó pasar dos horas, y eso lo relata hoy la jornada, lo ha relatado también, sin embargo, dos horas sin intervenir, como si en cualquier lugar del mundo pudiera suceder que la policía empieza a lanzar balazos contra estudiantes normalistas. ¿Qué acaso no se enteró? ¿A poco no se entera? Por Dios, si a raíz de la reforma de telecomunicaciones que mencionó Virgilio Caballero, que es una contrarreforma, nos tienen absolutamente vigilados a todos. Género, había las cámaras del C4, están grabados cuando los tuvieron a las camionetas. ¿Por qué no hubo una reacción, como dicen ellos, de cinco minutos? Porque para eso está el C4. Así es. Peña Nieto ha realizado 16 visitas a Guerrero a respaldar a este asesino llamado Ángel Aguirre. Asesino desde que en el charco mataron a 16 indígenas en 1998 y él era el responsable del gobierno. ¿Qué acaso no lo sabía el PRD? ¿Qué acaso no lo sabía el señor Carlos Navarrete? ¿Qué acaso no lo sabía Marcelo Ebrard cuando apoyó a Ángel Aguirre? Lo sabíamos todos, lo sabíamos todos. ¿Pero por qué? Porque Ángel Aguirre apoyó con dinero la campaña de Enrique Peña Nieto a la presidencia de la República porque no querían que llegara el candidato priista que era del grupo contrario al de Peñismo, que era el de Manlio Fabio. Es decir, hay un arreglo mafioso tremendo en Iguala. Porque también detrás de estos sucesos está la pretendida defensa de los intereses de la industria de los forrajes donde estaban involucrados tanto el alcalde José Luis Abarca como el ex gobernador Rubén Figueroa. ¿Sí? Aquí tenemos invitados. ¿Somos o no taiboleros? Entonces, no hay manera de que el señor Enrique Peña Nieto, jefe del Estado mexicano, pueda lavarse las manos en el caso de Iguala. Y en el caso de Tlatlaya, que convenientemente se ha dejado de mencionar en los últimos días, la matanza ocurrió el 30 de junio. El primero de julio hubo una reunión en el Palacio de Gobierno de Toluca, donde estuvieron 18 gobernadores del PRI, el secretario de Hacienda Luis Videogaray, el secretario de Gobernación IPN Osorio Pong, donde estaba el dictador suelo llamado Aurelio Nuño, y donde llegó Enrique Peña Nieto. ¿Qué acaso no sabían que en un pueblo que está a menos de dos horas de Toluca ejecutaron a 22 personas? Guerrilleros, narcoguerrilleros o no, no es posible que en este país se sigan dando esas matanzas, porque son muchas, estas son las que hemos sabido, estas son las que se han filtrado a través de los medios por las fotografías. Pero hay una sistemática eugenesia en México, como también lo mencionó y lo han mencionado muchas otras personas, el juez Baltasar Garzón o el sacerdote Solalinde, estamos en una narcofosa nacional, y esto no puede decir Peña Nieto que es una herencia del gobierno de Felipe Calderón, que también fue criminal. Genaro, perdón que te interrumpa con una idea, ya que hablabas ahorita de las complicidades que se han hecho nudo en Iguala, allí están hechos bolas todos, el PRD, el PRI, el PAN, desde luego Peña Nieto, el gobernador, Navarrete, toda esta gente que se dice representante nuestra, hay más de 3 mil militares, marinos, policías, gendarmes, buscando a 43 personas, a 45 con el criminal Abarca y su esposa. ¿Sabes por qué no nos han encontrado? Porque no están vivos. Porque están en el Pacto por México. Nada más quiero terminar con estas tres ideas. ¿Qué está sucediendo desde el punto de vista de alguien que se está informando al mismo tiempo que ustedes y al mismo tiempo que todos los que estamos aquí? En primer lugar, terminaron su famoso ciclo reformador los peñistas y se les está deshaciendo el país de las manos. Todos decíamos y todos nos enfurecíamos y nos sentíamos conmocionados que hubieran impuesto la reforma energética más absurda y antihistórica en los últimos 70 años de este país y nadie hubiera salido a las calles a protestar. Inclusive muchos sospechamos de que el PRD, de que incluso Andrés Manuel, podían estar coludidos, siendo sinceros. ¿Sí o no? Es decir, éramos una sociedad expectante, expectante, frente a algo que no nos podíamos explicar. Y de repente la movilización se está dando por el lado de la protesta y de la indignación social. Primero con los muchachos del Politécnico, después con los de Ayotzinapa y todos los demás que vengan. Es decir, se ha tocado un nervio, un nervio tan sensible en la sociedad mexicana y creo que esto es quizá lo más positivo. Ya perdimos el miedo a hablar. Ya perdimos el miedo a decir basta. Pero también terminaron sus reformas y eso no hay que perderlo de vista y se están peleando en la cúpula. La crisis del régimen tiene que ver con un pleito en la cúpula y un pleito en la base social. ¿Sí? La salida de Germán Larrea, que es otro criminal de Televisa y el pleito del gobierno de Enrique Peña Nieto con Germán Larrea, por Dios, no es por la contaminación del río Sonora, es por corrupción. Es porque él se negó a pagar la mordida de 1.500 millones de dólares que le pidió un emisario de Enrique Peña Nieto. Porque se están peleando por el botín anticipadamente. Porque se están disputando un botín que no es el suyo, que es el de este país. Porque incluso ya hay un pleito entre Peña Nieto y Carlos Salinas y vaya que cuando dos criminales se pelean, que se pelean, es tremendo. No nos dejemos ir con las cintas. Observemos. Tenemos esa capacidad de observación y la tenemos que afinar. ¿Qué podemos hacer? En primer lugar, informarnos. En segundo lugar, por favor, indignémonos, pero no alentemos la intolerancia. Y aquí lo tengo que decir muy claramente, me preocupó lo que le sucedió al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. ¿Por qué? Porque sea quien sea, a nadie, a nadie que se manifieste en solidaridad por unos muertos, a nadie, óiganlo bien, ni siquiera a un priista, se le puede agredir. Porque eso es justamente lo que quieren. Lo que sea, Fernanda, pero no se puede agredir a nadie. No podemos alentar la intolerancia. Porque justamente eso es lo que quieren. Decir, ya ven.